saludos a todo el mundo aquí juan con otro vídeo en español y en esta edición estaremos hablando un poco sobre el juego cooperativo llamado o way out disponible para playstation 4 xbox one y computadora con el precio de 30 dólares así que antes de continuar es bien importante mencionar que este juego es exclusivamente cooperativo así que no pueden jugarlo solo lo importante es que independientemente jueguen online o local solamente necesitan una copia del juego lo que tienen que hacer es que si quieren jugar online con un amigo esa persona tiene que bajar el demo en playstation store xbox live o computadora y tú como la persona que tiene la copia principal invitas a esa persona a tu juego este es un juego relativamente corto pueden terminarlo entre 5 a 7 horas y es un juego narrativo así que si no te interesa mucho lo que es la historia los personajes en un videojuego pero honestamente quizás no es el juego para ti esto definitivamente se enfoca en él la actuación las emociones de cada personaje que en este caso tienen dos vincent y lío uno es el más serio trabaja el otro es el más dinámico rebelde que lo que quiere es partir cara por todos lados y la historia trata de estas dos personas que están en cárcel se escapan con el propósito principal de tener esta venganza con la persona que ha arruinado la vida de ambos yo jugué el juego completamente como lío y para mí ese fue mi personaje favorito nicole jugó como vincent y lo hermoso de este juego es como si fuera una película que te permite y te motiva y busca que tú hables durante la película porque el juego tiene ciertas decisiones que afectan las escenas con novelas historias y en el caso de vincent las decisiones tienden a ser más directas más profundas y las de lío son más dinámicas pues mira tenemos que gritar tenemos que hacer esto yo no voy a cogerlo con calma y ustedes dos mientras juegan tienen que pensar pues como lo quiero jugar como yo quiero que es esta experiencia de este juego y el juego me sorprendió porque tiene muchas mecánicas que yo ni sabía que estaban por lo general es como si fuera un juego de aventura de estos clásicos donde vas de punto a a punto b te piden que busque algo un arma una sábana y tú vas ahí y lo recoges y continúa pero mientras más progresas en el juego una vez que te escapa etcétera pues si tienes una área donde bajo el baloncesto donde vas a agarrar una pistola y se convierte en un shooter tipo gears of war y a pesar que estas diferentes cosas no pasan frecuentemente me encanta que el juego es dinámico en que no siempre te ofrece la misma mecánica siempre está haciendo algo diferente incluso independientemente juegues online o de forma local el juego es split screen se divide la pantalla entre la parte izquierda y derecha para cada uno de los personajes pero esto cambia dependiendo la escena así que si estamos en una escena bien emotiva quizás el juego solamente tiene una pantalla en vez de dos si estás persiguiendo a alguien va a cambiar si estás en un reto en particular va a cambiar así que el juego vive no solamente las escenas la emoción pero hasta la misma forma de presentarse el mismo va a cambiar dependiendo la situación lo que sí puede asustar a muchas personas es que si cuesta 30 dólares y pues realmente hablando una vez que tú la acabas no hay mucho incentivo para volver a jugar este juego pero yo le estoy diciendo gente si ustedes están buscando un juego cooperativo y un juego sobre todo único que yo puedo honestamente decir que nunca ha jugado un juego como voy a tienen que comprar este juego ya sea físico o sea digital y lo bueno de esto es que si ustedes tienen una amistad o una pareja que no es muy gamer denle ese segundo control denle la oportunidad que si le encantan las películas y los programas de televisión denle ese control y guíen esa persona en ese proceso porque las emociones y las situaciones que vemos en este juego son espectaculares y valen la pena conseguir a way out simplemente por eso así que gente si han jugado o voy a o han visto vídeos o transmisiones en vivo me encantaría saber qué piensan de este juego incluso si quieren vernos jugar tenemos un vídeo disponible en inglés y otro en español en el canal de press post tanto en facebook y en youtube donde nicole y yo estamos jugando y pueden ver esa experiencia así que verán en alguna parte de este vídeo un enlace para poder ver eso y recuerden gente que yo tradicionalmente no estoy haciendo mucho contenido en español pero poco a poco me estoy acostumbrando verdad traduciendo transformando el contenido para que todo lo que yo haga eventualmente esté disponible tanto en inglés o en español ya sea de forma reducida resumida lo que sea pero lo importante es llevar el mensaje de que hay un montón de cosas brutales gente brutales que tenemos que jugar tenemos que compartir con la comunidad del gaming en puerto rico así que yo estoy aquí para hacer eso así que si les gusta lo que estoy haciendo recuerden gente denle like a mi página de facebook suscríbanse al canal de youtube y denle a esa campanita para que sea notificado sobre todos los vídeos que estoy publicando recientemente tengo otro vídeo donde hablo sobre el juego raiden 5 también tengo un vídeo sobre diferentes viajes cosas de comida yo visitando viejo san juan y próximamente estaré soltando un vídeo donde yo viajo a washington dc y voy a la tienda de israel land así que les prometo tener un vídeo en español por lo menos de los diferentes juegos que yo consiga durante mi visita a esta tienda así que hasta la próxima gente gracias por apoyarnos y recuerden que todo esto continúa así que pásenla bien y hasta la próxima nos vemos gente